Oye que bueno cocinar un poquito de salsa, brother. Esto tiene tremendo sabor. Cocinando los cueros, ¿no? Cocina con la sonora carruseles. La brospa y la mano. Cocinando al ritmo de los cueros. Cocinando y escucha mi tambor. Cocinando al ritmo de los cueros. Cocinando y escucha mi tambor. Cocinando al son de mis trompetas. Cocinando y escucha razonar. Cocinando con el swing de mi piano. Cocinando, él nos va a improvisar. Cocinando con el bajo sabroso. Cocinando con el bajo sabroso. Cocinando aquí viene a tocar. Cocinando, cocinando las voces. Cocinando un ingrediente especial. Cocinando con el bajo sabroso. Cocinando con la sonora, una olla pa'l fogo, y el ingrediente, mamita, lo traigo yo. Cocinando con la sonora, con la trompeta y el tambor, oye por vamos, tremendo vacilón. Cocinando con la sonora, y ese pianista caballero, oye sí, que tiene tremendo sabor. Cocinando con la sonora, mi banco y yo somos dos, y con todas mis cartas formamos tremenda confinación. Cocinando con la sonora, mi banco y el ingrediente, mamita, lo traigo yo. otta! ¡Hala! ¡Sacude el reparo! ¡Tola conmigo Diego! ¡Sacude el reparo! ¡Con la sonora me quedo! ¡Gosando mi salsa brava! ¡Con la sonora me quedo! ¡Gosando mi salsa brava! ¡Con la sonora! ¡Gosando mi salsa! ¡Sacude el reparo! ¡Gosando mi salsa! 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 El mundo llama la salsa de Italia Y nosotros vamos, y nosotros vamos a contestar Desde el artista Europa vamos a cantar Vamos a cantarlo simplemente así de corazón bailar El mundo llama la salsa de Italia Y nosotros vamos, y nosotros vamos a contestar El mundo llama la salsa de Italia El mundo llama la salsa de Italia El mundo llama la salsa de Italia Vamos a ver que soy un canto sabroso Salsa de Italia Si tú lo gozas yo lo gozo, sí señor Para poder sobrevivir Al malar que hace como el que busca en cuenta Eh, si tú te dices que no puedes que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente solo nada Un pesidad de cama no se te ve Vaya por el corazón, son, son Al vino quítale el tapón Que nada es fácil sin mí Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Yo, te aseguro el que te ve Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Hey, yo, 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 yo. Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, el que puede ser la apuesta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, el que puede ser la apuesta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque encuentra Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere, el que puede ser la apuesta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque encuentra Si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque encuentra Salsa gigante El que puede ser la apuesta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque encuentra Si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, te aseguro el que busque encuentra La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y así se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Salsa gigante, sufre papá La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y así se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Salsa gigante Sufre papá La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y así se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Salsa gigante Sufre papá La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y así se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Salsa gigante Salsa gigante Y así se cae el cielo, bailo bajo la tormenta